¡Llegale! ¡Llegale! Que bombarde que no trago sangría Pa' que te sueltes poco a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Santo Domingo Y dale lento, da cucha de coquito Y como dice Ponsi, vamos a darle despacito Pa' que te sueltes poco a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Santo Domingo Pa' que te sueltes poco a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Santo Domingo De extremo a extremo El programa que llegó para que hagas Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré en tu mano Mi mano De todo Escapamos juntos Pero el sol caer Vamos a la playa A curatelar Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres su tabulla Estoy contento Estoy contento Estar al viento Estoy contento Estar al viento Omega el regalo Se va adelante ¿Cómo le llaman? El fuerte El fuerte Vamos a ponerse a ojo Omega el regalo El fuerte Viste la que va El fuerte El fuerte En Vibola Seguí Voy a brindar por todos los haters Que se alegraron de mi caída Por todo eso que conspiraron Que a los mega le cantaran vida Hoy me toca a mí celebrar Tiremos champaña pa'rriba Sigo de pie y no me quité Y por eso que ellos se quillan Voy a brindar por todos los haters Que se alegraron de mi caída Por todo eso que conspiraron Que a los mega le cantaran vida Hoy me toca a mí celebrar Tiremos champaña pa'rriba Sigo de pie y no me quité Y por eso que ellos se quillan Voy a reír por el que se fue Y mostró su cara Lo que era real es la buena Otones en la lealtad Hermano de poca palabra Y no se equivoque el refrán Que lo están repetando Que el agua Agradecido de que lo mío Que los coches quedaron Cuando flotó el lío De esos que son finos Y están por encima el dinero Las pames millones Pero ya corone Hoy en la que yo otra vez Empiezo a rodar Saca el teléfono Graba la movie Llega la albota Y ya recoger lo que deje Y pa' lo que dice Que mamá tomó el regreso Me tía lo reviviré La corone Hoy en la que yo otra vez Empiezo a rodar Saca el teléfono Graba la movie Y me recoger lo que deje Y pa' lo que dice Que mamá tomó el regreso El Mesías lo reviviré El Real Real Que mamá tomó el regreso Y me recoger lo que deje Y pa' lo que dice Y pa' lo que dice Que mamá tomó el regreso El Mesías lo reviviré Gracias a los que me apoyaron Gracias a los que no se viraron Perdono A los que me traicionaron ¿Quién soy yo? Gracias a los que me apoyaron Gracias a los que no se viraron Perdono A los que me traicionaron ¿Quién soy yo? Y traicionaron al barco Newton En el lente Del Real ¡Pum, pum, pum! ¡Préndalo pa' polo! ¡Venga, pum, pum! ¡Venga, puc, pum! ¡Pum, pum, pum! El Peor Opera Sigo adelante Toca, te queda ¡Vamos allá, ojalá! ¡Venga, puc, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡ проходa! ¡Pum, pum! ¡Pum! ¡Pum! Omega el Real Mardito Swing ¡Atención! ¡En vivo! Con toda su potencialidad Limpiecito ¡Omega! ¡El Real! Leño Este tema Parte de nuestro nuevo material discográfico Raúl Guridi De extremo a extremo Anoche yo soñé Que había un festival de caretas Todo el mundo tiene la suya puesta Enséñame la que tiene su Anoche yo soñé Que había un festival de caretas Todo el mundo tiene la suya puesta Enséñame la que tiene su Anoche yo soñé Que había un festival de caretas Todo el mundo tiene la suya puesta Enséñame la que tiene su Anoche yo soñé Que había un monstruo Hay un pantano muy hondo Con un demonio en el fondo Espera conquistar mi alma No ronques No ando en esa Enséñame la que tiene su Torrón que no cojo esa Enséñame la que tienes tu Torrón que no cojo esa Enséñame la que tienes tu Torrón que no ando en esa Enséñame la que traes tu ¡Vamos allá! ¡Zapata! ¡En el flor! ¡Real! ¡Real! ¡Gracias! ¡Ven玉! 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 ¡En mi bola! Destro vamos queremos presentar Toque dejede, internación De extremo a extremo Como le llaman